Estamos con la licenciada en nutrición Florencia Surace para hablar acerca de la bioimpedancia, que es una medición de composición corporal. ¿Cómo la podríamos definir? La bioimpedancia es un método de medición de la composición corporal, como bien dijiste, que no solamente mide el peso, que es obsoleto ya como variable para medir a la persona, sino que también va desglosando esta variable y no solo mide el peso, la composición de más músculo corporal en cada segmento de nuestro cuerpo, o sea cuánto músculo tenemos en brazos, en piernas, en abdomen y tronco. También mide la grasa, cuánta grasa tenemos en todo el cuerpo, en peso y en porcentaje de grasa corporal. También nos dice esa cantidad de grasa si es subcutánea, o sea la grasa que está debajo de la piel y la grasa que está en forma visceral, o sea entre los órganos. También nos dice si la tenemos en los brazos o en las piernas, o sea nos divide en cinco segmentos. Además nos dice cuánta agua tenemos en el cuerpo y todos estos valores los compara con la OMS, o sea todas las personas parecidas a nosotros que tienen la misma composición, es decir la misma talla que nosotros personas de todo el mundo. Además esa comparación se hace con nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a nosotros? No con respecto a un atleta de élite, sino con respecto a nosotros mismos. Nos da un método para evaluar cómo estamos con respecto a nuestro 100%. Es decir cuánto peso de nosotros es grasa, cuánto peso de nosotros es músculo, y nos da una estimación de lo que deberíamos lograr. También es muy interesante porque muchas veces nos piden que bajemos de peso, y lo que tenemos que perder no es peso. El peso puede estar hecho de músculo, y el músculo es metabólicamente activo y es necesario. Entonces al tener este tipo de estimaciones, que es inocua, que es indolora, que son 15 segundos la medición, podemos saber si lo que tenemos que perder es grasa, o si tenemos muy buena masa muscular, y no es que tenemos que perder 20 kilos, sino capaz tenemos que perder 10 y de grasa. Entonces nos acomoda la búsqueda del resultado. Capaz tenemos que perder solamente 10, y de esos 10 es bajar de grasa, no bajar de peso. ¿Y eso hace a la diferencia en el tratamiento, digamos? ¿Uno va a hacer un seguimiento diferente siempre y cuando la grasa esté en un lugar o en otro? Sí, claramente, porque a ver, si tenemos más grasa subcutánea, la grasa subcutánea no sería tan mala para la salud como la grasa, sería más estética. Ahora, la grasa visceral o la grasa en el centro del cuerpo es más nociva para nuestra salud, porque está entre los órganos, ¿sí? O sea, aparte nos da una franja en donde nos dice cuánta grasa tenemos en la zona de la cintura, en esta parte, en el torso, pero esa grasa podés saber cuánta grasa tenés subcutánea, el rollito, y cuánta grasa tenés entre los órganos. Entonces, lo primero a tratar de lograr es sacar la grasa entre los órganos, y después tratamos de sacar la grasa subcutánea, que esa es más estética, pero nos da los dos parámetros, entonces no solamente sabemos cuánta grasa tenemos en el tronco, sino cuánta grasa está entre los órganos. Nosotros siempre tratamos de bajar de peso, y muchas veces podemos perder, inclusive si tenemos alguna patología como insulina o resistencia, estar perdiendo la grasa en las piernas o la musculatura en las piernas, y tener una forma de bulldog francés, digo yo, porque tenemos las piernas delgaditas y el torso más ancho, y eso es un indicador de patología, tener poca musculatura baja y mucha grasa arriba, como una forma de triángulo invertido. Y también si uno está haciendo algún deporte o quiere lograr más musculatura, también saber si estoy entrenando bien, porque si estoy entrenando mucho el tren superior y poco el tren inferior, también voy a saber si tengo mucho músculo en la parte superior y poco en las piernas, o sea, también puedo ir viendo si lo que estoy perdiendo es grasa, si estoy ganando masa muscular, según el objetivo de cada quien, hay gente que quiere ganar masa muscular, no perder grasa, entonces también vos podés ir viendo si la persona va ganando músculo y perdiendo grasa, o sea, es un control mucho más preciso, mucho más serio y también orienta al nutricionista en la alimentación, porque si vos lo que estás haciendo está bien, ves los resultados que el paciente va buscando. Y otro dato también muy interesante es que muchas veces, en las mujeres sobre todo, nos quedamos con el peso, y si el peso no es el que buscamos, abandonamos o boicoteamos nuestro tratamiento. Y yo te quería mostrar una cosa, Nati, a ver si puedo. Este es una medición mía. No sé si lo podés ver. Acá yo bajé 3,3 kilos. Pero esos 3,3 kilos fueron de masa muscular, porque me hice una lesión. Entonces, uno a veces piensa que bajar de peso es bajar grasa, y no es bajar grasa. Bajar de peso, si una mujer normal se pesa y pierde 3,3 kilos, dice que flaquita que estoy. Y en realidad a veces perder peso puede ser perder mucho músculo. Entonces, no necesariamente estar bajo peso es estar flaco, y estar alto en peso es estar gordo. Puede ser mucho músculo o poca grasa. Entonces, acá cambiamos el eje de la discusión. Ya no estamos hablando del peso en sí mismo, sino que estamos hablando de composición corporal para poder seguir un tratamiento. Claramente. Porque si una persona pesa 50 kilos, puede tener un gran porcentaje de grasa y poco músculo. Está sarcopénica y tiene que cambiar eso, porque no es bueno para la salud. Y esto lo indica. Y podés perder peso y estar perdiendo músculo y no estar perdiendo grasa. O podés estar con mucho peso y ser gran cantidad de tu porcentaje corporal, masa muscular, porque tenés gran entrenamiento. Y no necesitar perder tanta grasa como vos pensás. Entonces, a veces me pasa que hay personas que tienen problemas articulares y les piden que bajen 20 kilos por sus rodillas, por su espalda, y tienen mucho músculo. Entonces, no pueden bajar 20 kilos. Pueden bajar 10 quizás. No 20. Está bien ajustar el objetivo, porque esas personas se van a frustrar. O personas que quieren bajar 20 kilos para su estética y no les da para bajar 20 kilos. Tienen que bajar 10 de grasa. Entonces, muchas veces también la frustración de las mujeres de querer bajar peso y no verlo en la balanza, y están bajando grasa. Que eso es mucho más importante que bajar peso. Bajar grasa si vos querés estéticamente verte bien. Independientemente de que, bueno, uno tiene que estar conforme con el cuerpo y tal. Inclusive para la salud, lo que enferma no es el peso. Lo que enferma es la grasa. Entonces, cambiar el paradigma del peso por mejorar nuestra composición corporal para estar saludables. Entonces, todo esto, hacer un nuevo enfoque. Inclusive el InBody tiene una función que es prueba invitado, que no hace falta hacer todo el esquema de medición. Que vos medís cada vez que viene el paciente, el peso, el porcentaje de músculo y el porcentaje de grasa. Entonces, vos vas viendo todo lo que va pasando. No solamente el peso. Porque si no, perdés el eje. O sea, no sabés si está cambiando lo que vos querés o solamente el peso. Es decir, que sirve también para hacer un seguimiento del paciente en la entrevista inicial y después a lo largo del tratamiento. Sí, sí, los controles. Entonces, primero, obviamente no se hacen los InBody una vez por semana. Se hacen los InBody con una diferencia de un mes, mes y medio, dos, seis meses, según el caso. Si es un deportista no hace falta hacérselo semana por semana. Ni mes por mes. Inclusive una persona común y corriente que emprende un camino tampoco necesita hacérselo una vez por mes. Ahora, la medición completa. La medición semanal se hace con la prueba de invitado y vos ves si va aumentando músculo o si va bajando grasa. Entonces, vos ves la evolución concreta. El peso está, pero no es lo más importante. Sacar el foco del peso. Porque el peso nos arruinó a muchas generaciones la cabeza. Generó mucha enfermedad. Generó mucho problema de salud mental, inclusive. No poder ajustarse al parámetro ideal cuando somos todos diferentes. Claro. O sea, no existe... O sea, el índice de masa corporal que se usó siempre, que es peso sobre talla al cuadrado, no se ajusta a todos los cuerpos. Y muchas veces no muestra, inclusive, problemas de pérdida de masa muscular o que realmente no hay tanta grasa en una persona. Inclusive eso. O sea, si tiene mucho músculo, queda como que tiene sobrepeso. Y esa persona no tiene sobrepeso. Puede tener sobrepeso, pero no de grasa. ¿Sí? A venir a consultar entonces, porque es fundamental saber cuál es nuestra composición corporal para poder enfrentar un determinado tratamiento. Esto es así. Para ser realistas, para no estar buscando cosas que no son para nosotros, para que tengamos un objetivo claro y también para que el profesional que nos atiende pueda llevar a cabo una cosa más adecuada a nosotros. ¿Sí? O sea, saquemos el peso y corramos... O sea, el peso va a estar siempre medio carcomido en nuestro cerebro, pero que tengamos un objetivo más real.